Vengo de nuevo Al verme lejos de ti Te acordás mi chinito Del puente Pexoa Donde te besé Extasiada en tus labios Si me repetías No te olvidaré Tardecita de sol Fiel testigo de amor En el puente Pexoa Querido del alma No existe un dolor Donde estará En la cenada del viejo Seibar Los jamineros y horquillas en flor Hay quien cantó dulcemente el sorsal Quiero volver A contemplarme en tus ojos cambal Y que me beses como te besé Bajo la sombra del jacaranda Y ese largo camino Que hoy el destino de ti me alejó No podrán las distancias vencer a las ansias de unirnos tú y yo Entonces cantaré Entonces cantaré Tardecita de sol A ese cielo divino Cielo correntino Que nos cobijo Donde estará Donde estarán En la cenada del viejo Seibar Los jamineros y horquillas en flor Hay quien cantó dulcemente el sorsal Quiero volver A contemplarme en tus ojos cambal Y que me beses como te besé Bajo la sombra del jacaranda Y que me beses como te besé Bajo la sombra del jacaranda Donde estará En la cenada del viejo Seibar Los jamineros y horquillas en flor Hay quien cantó dulcemente el sorsal Quiero volver Quiero volver A contemplarme en tus ojos cambal Y que me beses como te besé Bajo la sombra del jacaranda Bajo la sombra del jacaranda Bajo la sombra del jacaranda Pato siririr Que de noche pasa ¿A dónde te vas? Buscando el amor Las estrellas son rumbo de tu raza Por eso en el río persigues reflejos De la cruz del sur Pato siririr Debajo la luna Barco de papel Que en el cielo va En el espinel pescador de estrellas Yo busco una de ellas Yo busco una de ellas que alumbre mi vida Pato siririr Si algún día vuelves Él ve si como el saúl se me ve llorando Es que una estrella vivo esperando Que como el canto se encienda en mí También en el río También en el río cruzando el cielo siempre se aleja Y aquí en la orilla solo me deja Su silbo errante Su silbo errante Pato siririr Pato siririr Pato siririr Como el sol Como el sol se me ve llorando Como el canto se encienda en mí Como el canto se encienda en mí También en el río cruzando el cielo siempre se aleja Y aquí en la orilla solo me deja Su silbo errante Pato siririr Pato siririr Pato siririr Pedro Canoero Todo tu tiempo se ha ido Sobre la vieja canoa Lentamente se lo fue Llevando el río Pedro Canoero Ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa Como un duende sin edad Y sin memoria Pedro Canoero Te mecía el agua Lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro Canoero Te mecía el agua Lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro Canoero Pedro Canoero La esperanza La esperanza se te iba Se te fue el agua El agua lejos de la costa El agua lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro, Pedro Se te fue la vida Sobre la canoa Se te fue la vida Se te fue la vida Soy de la orilla brava Del agua turbia La correntada Que baja hermosa Por su barrosa profundidad Soy paisano serio Soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo Remonta vuelo en el Paraná Tengo el color Del río y su misma Voz en mi canto Sigo el agua mansa Y su suave lanza En el corazón Pero a veces Oscura Va turbulenta En la ciega Hondura Y se hace brillo En este cuchillo De pescador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto Lejos que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Llévate pronto a este canto La sombra alerta Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso Del espinel Sueño que alzo la proa Y sube la luna en mi canoa Y allí descanso Echa un remanso Mi propia piel Calma de mis dolores Hay Cristo de los pescadores Dile a mi amado Que está penado esperándome Que ando pensando en él Mientras voy vadeando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansada para volver Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto Lejos que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto Lejos que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Llévate pronto a este canto Que dulce encanto Tiene tu recuerdo Merceditas Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé por qué La flor se marchitó Y muriendo fue Y amándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Como una queja Errante La campiña Va flotando El eco vago De mi canto Recordando Aquel amor Pero a pesar Del tiempo Transcurrido Es Merceditas La leyenda Que palpita En mi Nostálgica Canción Así nació Nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué La flor Se marchitó Y muriendo fue Y amándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Así nació Nuestro querer Con ilusión Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué La flor Se marchitó Y muriendo fue Y amándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Oh, 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 oh Debajo el puente de Villamarca, está mi casa al lado del agua, al lado del agua. La línea por la noche, la embriengaña y el arroyo me acompañan, me acompañan. Este es mi modo de elegir, y aquí nos cruzan los caminos, no tengo nada que pedir, solo esperar a los amigos. ¿Para qué quiero llorar si hay tanto por conversar? Yo reconozco estar perdido, y que no somos los mismos, ¿para qué quiero llorar si más canciones hay? Para cantar, y si lo aguanto al frío, es porque el destino me determinó. A estar acá y más rutas hay, que quiero caminar y convivarte el vino, para que después vuelvas otra vez. No me sorprendes. Te lo pido a vos, que sos testigo, como yo, del silencio y del olvido. Vos, que te arrimas hasta mi rancho, que solamente tiene un techo. Es por tu corazón que no te entra en el pecho. Este es mi modo de sentir, y de cuidar a mis hermanos, ya no es el tiempo del país, cuando se cosechaba mano. ¿Y para qué quiero llorar si hay tanto por conversar? Yo reconozco estar perdido, y que no somos los mismos, ¿para qué quiero llorar si más canciones hay? Para cantar, y si lo aguanto al frío, es porque el destino me determinó. A estar acá y más rutas hay, que quiero caminar y convivarte el vino, para que después vuelvas otra vez. ¡Gracias! 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 Una noche tibia nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaraí ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo de tus canciones Iba renaciendo el amor en mí Y en la noche hermosa del plenilunio De tu blanca mano nació el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Ahí que tu suave canto no viene a mí ¿Dónde estás ahora? Mi piel te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Todo te recuerda mi amor Te llama cuñata ahí ¿Dónde estás ahora, cuñata? ¿Dónde estás ahora, cuñata? ¿Dónde estás ahora, cuñata? Ahí que tu suave canto no viene a mí ¿Dónde estás ahora, cuñata? ¿Dónde estás ahora, cuñata? Con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Y vuelve para siempre, mi amor te llama, cuñata ahí. Después de haberme brindado, la dicha de tu presencia, querido te has marchado, sumiendo mi alma en dolor. Mi corazón destrozado, suspirando está tu ausencia, porque te amé con demencia, me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido, vuelve, vuelve mi querido. Por tantas penas sufridas, quiero recordar la calma, vuelve querido del alma, alegrar mi pobre vida. El dulzor de aquellos besos, están en mis labios grabados, porque fueron embelesos, de tu amante corazón. Esos instantes pasados, esa evocación querida, porque te amé con mi vida, y es grata recordación. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido, vuelve, vuelve mi querido. Por tantas penas sufridas, quiero recordar la calma, vuelve querido del alma, alegrar mi pobre vida. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido, vuelve, vuelve mi querido. Por tantas penas sufridas, quiero recordar la calma, vuelve querido del alma, alegrar mi pobre vida. Por tantas penas sufridas, quiero recordar la calma, vuelve querido del alma, alegrar mi pobre vida. De un ayer, feliz y venturoso, recuerdo que dichoso, me hiciste bien mujer. Más hoy que te perdí, es grande mi tormento, me mata el sufrimiento, sabiéndome sin ti, mujer tamambeú. Te quiero checamai, a mi semo y penar, etaitero jaicú, volve juntito a mí, que yo quiero gozar la dicha de vivir, que tú me habrás de mal. No puedo comprender el porqué de mi suerte. ¿Por qué habré de no verte, si es grande mi querer, monte el refugio fue, donde te conocié, donde por vez primera, mi corazón dejé. Mujer tamambeú, te quiero checamai, a mi semo y penar, etaitero jaicú, volve juntito a mí, que yo quiero gozar la dicha de vivir, que tú me habrás de mal. Vengo de nuevo hasta aquí, de nuevo implora tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti, culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido. Muy triste, muy triste estoy, nunca vayas a olvidar que un día esta canta le has dicho lleno de amor, sin ti no me puedo hallar, por eso quiero saber si existe ese sentimiento, ese puro sentimiento que me supiste querer. Olvídame bien el enojo aquel que sin nuestro amor no iba a renacer, porque yo aprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvídame bien el enojo aquel que sin nuestro amor no iba a renacer, porque yo aprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvídame bien el enojo aquel que sin nuestro amor no iba a renacer, porque yo aprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvídame bien el enojo aquel que sin tu querer. Olvídame bien el enojo aquel que sin nuestro amor no iba a renacer, porque yo aprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvídame bien el enojo aquel que sin nuestro amor no iba a renacer, porque yo aprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvídame bien el enojo aquel que sin nuestro amor no iba a renacer, porque yo aprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvídame bien el enojo aquel que sin nuestro amor no iba a renacer, porque yo aprendí que no sé vivir sin tu querer. ¡Gracias!